¡Qué casualidad! Que nos encontramos hoy en este día Si dieras anoche soñé de ti Que me acariciabas y me despertabas con tus amores ¡Qué casualidad encontrarnos otra vez! Hace mucho tiempo que no te miro como has estado Si dieras que venía pensando en ti Ahora aquí estamos, me da tanto gusto Sería el destino ¡Qué casualidad! ¡Qué casualidad! Música Que no te miro como has estado Si dieras ¡Qué casualidad! ¡Qué casualidad! ¡Qué casualidad!